El señor Botín, decirles que yo creo que la sentencia de cuestiones, no veo en qué manera nos puede impactar a Banquín, puesto que el banco no es parte del procedimiento, así que no nos impacta. Ya que me lo pregunta, yo sí quiero decir, que yo creo que no solo ante Dios, sino que todas las personas que han tenido el honor y de conocer y de haber trabajado con el Banja de Botín, estamos absolutamente convencidos de su inofencia, de su inofencia, de su honorabilidad y de su integridad, pero además sin embajas. Es que no hay un solo año que nosotros no vayamos pagando impuestos o entidades monetizadas. Entonces, bueno, pues en fin, yo entiendo aquí, aquí puedo decirlo, pero esto supongo que es el aspecto de una gran negociación con la patronal y igual, parece que, como digo, aparte que no se trata de subir impuestos a la banca, ni subir impuestos a los ricos, ni subir impuestos a los que tienen los ojos azules. O sea, yo creo que lo que se trata de verdad es de hacer un plan meditado, pensado y que impulse la eficiencia de las empresas, que impulse que las empresas ganan más dinero, que se genere más empleo y que, precisamente porque la sociedad va mejor, se recaude más. Esa es la mía. Pero así, subidas indiscriminadas, o como se puede imaginar, que estoy haciendo un absoluto desastre. Que la política de subir el salario mínimo interprofesional, pues hay que tener cuidado con ella, porque si no, no se pasa de nada, lo que puede llevar aparejado es un menor crecimiento del empleo, ¿no? Uno de los grandes retos que tiene este país, y si me han oído decir muchas veces, es que tenemos una tasa de empleo en España, yo creo que es increíble, ¿no? Y que además no se entiende cómo España tiene esas tasas tan altas frente a otros países sin empleo, ¿no? Y una economía tan buena como la que tenemos en España. Por lo tanto, yo me dedicaría mucho más a implementar medidas que vayan en la línea de generar más empleo antes de pensar en subidas de salario mínimo interprofesional, pero vamos a seguir en la subida, digamos, de quemando. Yo creo que en este gobierno hay personas bien formadas y bien preparadas, que conocen que se desempeñan muy bien en la Unión Europea y en entornos internacionales, y entre ellas hay otras personas que tienen unos niveles de formación, unos sólidos, y que quieren imitar modelos de gobierno que yo creo que ya están superados en el mundo ciudadano. Y bueno, pues en esta colisión, es de suponer que dado el mundo en el que vivimos, se imponga el modelo europeo, se imponga la necesidad de respetar y de potenciar las instituciones y se imponga la libertad frente al intervencionismo.